Isabelita, no me toquen los cojones. Pero vamos a dejarlo ya, ¿vale? Los militares no sabéis tratar a las mujeres. Y tú menos que nadie. Un militar prejubilado estricto acostumbrado a mandar dentro y fuera de casa. Reaccionario y machista. Casado con una mujer hija también de militares, que desde muy joven vio su mundo reducido al de su marido. Pero no me cierres por fuera. Sebastián e Isabel son los protagonistas de La primera cita, película dirigida por Jesús Ponce, que ha pasado por el Festival Iberoamericano de Huelva y el Europeo de Sevilla. ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? Que he escrito todo tres veces. ¿Y? Que no recuerdo haberlo escrito ninguna. La primera cita mezcla dos ideas de su director para relatarnos una crónica cotidiana sobre un matrimonio cuya vida sufre un giro cuando a ella le diagnostican Alzheimer. No la hagas sufrir. Lamentablemente ya lo pasará ella mal cada vez que se dé cuenta de lo que le ocurre. Por una parte habla del maltrato cotidiano, sobre el que se ha rodado poco. Es una cosa que en España no es que está sumida, es que está bien vista. Todos hemos conocido mujeres de generaciones anteriores a la nuestra, o incluso la nuestra, que dicen mi marido era muy bueno porque nunca me pegó. Y es terrible. Es el terror en casa. Entonces pensaba que era algo de lo que había que hablar, de que esta sociedad, vale, afortunadamente empieza a castigar y a condenar cosas que estaban asumidas, pero esa es que sigue estando ahí, bien vista. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿En cuál? En esa. Saber que tu vida se va yendo. Por otro lado introduce la enfermedad por la que la mujer comienza a confundir personas y situaciones y que permite añadir un componente de thriller a la trama. Isabel, de las veces que hemos estado aquí, ¿cuál recuerdas con más felicidad? La primera. ¿La primera? ¿Por qué? Por los nervios, por si nos pillaban. Yo creo que es positiva, es una película positiva, dentro de que hay una enfermedad por medio, pero es una película que roza puntos de comedia, de patético, ¿no? Momentos muy patéticos que te hacen reír, de decir, ¡ay, qué personaje más patético, madre mía! Isabel Ampudia y Sebastián Aro vuelven a trabajar juntos con Jesús Ponce, 13 años después de 15 días contigo, película con la que debutó recaudando buenas críticas. Repiten como pareja en un contexto totalmente diferente, ya no son desarraigados, sino gente acomodada. Si pudiéramos volver a estar, ¿qué cambiaría de nuestro matrimonio? Es una historia de vida, de vida larga. No es para adolescentes, supongo, pero sí es para gente que se da cuenta, ya a una determinada edad, de que la vida va por otro lado y que está bien y que nunca es tarde. Lo que has dicho tú, que nunca es tarde, ¿no? Para empezar. Víctor Clavijo y Mercedes Hoyos, que participaron junto a Isabel Ampudia en Todo saldrá bien, el anterior trabajo de Ponce, se suman al reparto de esta película rodada entre Sevilla y Huelva. A mí lo que me preocupa es lo de que se le va la cabeza, ¿entiendes? Que tampoco se me olvidan tantas cosas, ¿eh? Dentro de lo terrible yo quería hacer una película positiva, porque ante todo es una película positiva, la gente sale con una buena sensación del cine. Es un drama con muchas notas de humor, pero todo el mundo sale del cine conmovido, pero alegre, no sale destrozado. Has sido cariñoso, has tenido con ella detalles alguna vez. Nunca lo había hecho antes. No le digas que suena pesada cuando te preguntes diez veces la misma cosa, o puedes llevarla a un sitio que le encantaba y descubrirlo de nuevo. En la primera cita vamos a ver a personajes incómodos, espejo de realidades que pueden no ser tan lejanas como desearíamos. Hay descubrimientos impactantes, reacciones cobardes, vestigios de un mundo rancio, magníficos sus protagonistas, en esta historia con elementos muy realistas y otros quizá más idealistas. Va a confundir personas y se le van a venir a la cabeza cosas que creía olvidada hace tiempo. Todo mentira. ¿Quiero que llamemos a alguien? A mi marido no. A mi marido no.